Este es el Centro de Día para Adultos Mayores, está acá en Barrio Norte, en calle Montevideo y Francia. Nosotros tenemos actividad de todos los días, de lunes a viernes. Por ejemplo, hoy nosotros tenemos acá, si quieren ver, hay Zumba los martes, defensa personal y clase de reflexología. El centro está orientado al adulto mayor, pero también abierto a la comunidad. Se han podido venir personas de todas las edades. Este sábado nosotros estamos festejando tres años de inauguración del centro, así que queremos invitar a toda la gente del barrio, tanto sea de Norte o de Díaz Vélez y de los demás barrios, si quieren venir, se va a hacer una fiesta de 14 a 16 horas, va a haber un show de baile, se va a hacer el baile en tu barrio, va a haber Zumba también y va a haber un espectáculo de tango que lo hace la gente acá del Parlamento y adultos mayores. Eso es el sábado a partir de las 14 horas. Vamos a tener pelotero, se va a dar chocolate, pastelito que va a hacer la gente también de acá del centro de día y bueno, la idea es un poco festejar estos tres años en familia con toda la comunidad. ¿Y qué respuesta han tenido de la gente? ¿Se han ido enganchando? Bueno, la gente se enganchó, si bien primero las actividades eran solo para adultos mayores, pero vinieron a averiguar gente acá, vecinos y se fueron enganchando a distintas edades. Como podrás ver ahora, están haciendo defensa personal, hay chicos, ahí están las mamás y los chicos, o sea, es para toda la comunidad, se enganchan. Empezamos con adultos y también viene el resto de la familia. ¡Gracias! ¡Gracias!